Y hablando de salud, vamos a conversar con la doctora Vanessa Hinojosa, ella es gerente general de la Clínica San Pablo Arequipa, para que nos brinde importante información, porque ahora la Clínica San Pablo está dando una serie de beneficios a los ciudadanos arequipeños para que puedan atenderse en diferentes consultorios, y que nos brinda esta importante información sobre este cierrapuertas con descuentos para atenciones de salud. Bien, doctora, muy buenos días. Doctora Vanessa Hinojosa, gerente de la Clínica San Pablo. Quisiéramos saber cuáles son las atenciones más frecuentes que se están registrando en esta temporada. Muy buenos días, la escuchamos. Miluska, buenos días. Bueno, les agradecemos mucho el espacio, y lo que has mencionado realmente cobra tremenda importancia y tremendo peso. actualmente nosotros estamos pasando, pues, en Arequipa, como ya se sabe, por la estación, una ola de frío, hay muchos casos respiratorios, gripes, neumonías, y sí, por el tema de COVID, también han aumentado los casos de contagios, ¿no? Este, tenemos toda la atención necesaria para brindar el servicio a la población, pero queremos también reforzar y siempre hacer presente que salud no es solo COVID. Cierto, importante cuidarnos de esta ola y de este tema de pandemia, pero no debemos descuidar las otras enfermedades que nos aquejan. A veces los resfríos o los casos respiratorios están pasando como si fueran nada más leves y el paciente no acude al servicio de emergencia, no se hace atender o descuide incluso por miedo sus enfermedades crónicas. Entonces, sí nos gustaría reforzar que no dejemos pasar las enfermedades que los pacientes tienen de manera regular porque luego al descompensarse tenemos problemas, ¿no? Y esto es un tema recurrente, porque como bien dice usted, muchas veces a veces confundimos una simple gripe y no acudimos al especialista y vamos a automedicarnos. Y esto es bastante preocupante en la región y en el país entero, ¿no? La gente que se automedica para que pueda de alguna manera aliviar aparentemente esta gripe y en muchos casos no es así. Exacto. Eso mismo sucede, Miluska. Y eso con el tema respiratorio. Pero nuevamente quiero hacer hincapié. No todo es el tema de COVID o el tema de frío respiratorio, neumónico. ¿Y por qué insistimos tanto en ello? Porque algo que se percibió mucho en las olas anteriores de COVID fue que las personas, por miedo, no salían a hacerse sus controles. Por ejemplo, controles de problemas crónicos cardiológicos, endocrinológicos, ¿no? Es por eso que nosotros queremos potenciar, animarlos a que no teman acercarse a clínica a seguir haciendo sus controles. Y hemos querido, de alguna manera, aprovechar este patrio para tener descuentos, para volver a la salud más accesible, a pesar de todo lo que está ocurriendo, a poder tener a la población con salud de calidad, con seguridad, ¿no? Y la capacidad de descuentos en este mes. Claro. Y en esa línea, doctora, tanto las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y enfermedades degenerativas que también deben ser atendidas, como bien dice usted, no todo es COVID, tenemos que estar atentos a estar monitoreando estas enfermedades crónicas. Y para ello, ustedes han lanzado una campaña muy interesante de poder acceder a la clínica, ¿no? Recordemos que hoy en día todo se ha disparado a consecuencia de los combustibles, ha habido incremento a nivel de todos los servicios. Pero, ¿cómo va la clínica, San Pablo? ¿Qué beneficios va a dar a la ciudadanía a fin de que pueda acudir para una atención especializada? Tenemos una serie de beneficios con unos descuentos bastante interesantes todo este mes. Por ejemplo, consulta externa con el 50% de descuento, exámenes auxiliares, procedimientos, incluso la programación de ciertos tratamientos, con descuentos también. Y vamos a hacer un cierre a puertas el día domingo 24, donde van a haber mayor intensificación incluso en estos beneficios. Hemos querido hacer un evento muy bonito para que nuevamente la gente sepa que tiene que cuidarse regularmente y que no debe dejar atrás sus enfermedades crónicas. Claro, y esto es importante. ¿Y cómo acceder a través de la página web, llamar por teléfono para tener estos beneficios de la clínica que también hoy día se está proyectando en la comunidad arequipeña? Simplemente uno puede acercarse, sacar la cita. Todo este mes, como te comentaba, hay ciertos beneficios. Y para venir a atenderse el día domingo, igualmente puedes acercarte en ese momento o separar la cita a través de nuestro teléfono, de nuestro call center o nuestra aplicación virtual. Bueno, eso es muy importante para que la gente pueda también tomar conexión, contacto, celebrando estas fiestas patrias con más salud. Y es lo que queremos, más salud hoy día, con salud. Usted, doctora, sabe perfectamente que podemos seguir trabajando, seguir estudiando, seguir haciendo nuestras actividades, porque imagínese, sin salud no podemos hacer nada. En esa línea, por ejemplo, los servicios de pediatría, que también son importantes, ¿no? ¿También tienen, todas las especialidades tienen ese descuento especial? Sí, estamos en campaña con todas las especialidades y como te comentaba, no solo las consultas externas, sino también los procedimientos como ecografía, laboratorio, todo lo que complementa a salud. Nuevamente, la accesibilidad a una salud de calidad, seguridad segura, que te permita realmente recibir un tratamiento adecuado, es lo que buscamos, es nuestra misión, ¿no? Que el paciente, por COVID, por pandemia, por miedo, o lo que fuese, no deje de atenderse. Entonces, hemos querido cerrar todo el círculo, no solo con las consultas accesibles, sino con todos los procedimientos anexados necesarios para su diagnóstico y tratamiento. Correcto. ¿Y cuántas especialidades cuenta la Clínica San Pablo, doctora? Nosotros tenemos más de 40 especialidades médicas en nuestro staff, a través de diferentes médicos especialistas y subespecialistas, tenemos consulta externa presencial, donde el paciente acude a clínica, y también teleconsulta. Ya no habría, pues, ningún tipo de justificación como para no tener la atención necesaria. La teleconsulta se realiza desde casa, mandamos al laboratorio a que le tomen los exámenes a su hogar, mandamos la farmacia necesaria, ¿no? Complementamos todo el servicio, no solo con el especialista, sino con lo que necesita posteriormente el paciente. Correcto. Finalmente, doctora, estas campañas van a seguir prolongándose, quizá por las fiestas de Arequipa también, porque esta es una campaña específica para las fiestas patrias inmediatamente damos paso a agosto, un mes de Arequipa. Evidentemente, ¿van a continuar estas actividades de promociones por parte de la clínica? Definitivamente en agosto vamos a lanzar otras nuevas promociones, buscando nuevamente eso, ¿no? Darle la salud de calidad, la salud segura que el paciente en Arequipa y en el sur del país necesita. Nosotros tenemos una gran responsabilidad al ser la única institución privada que cuenta con la mayor capacidad de resolver los casos más complejos. Somos la única institución en todo el sur del país que cuenta con una categoría 2-2, que significa que estamos facultados para manejar los casos más difíciles. Esto lo que nos hace es responder con mayores beneficios para que el paciente pueda acceder a este tipo de salud. Correcto. Muchísimas gracias, doctora Vanessa Hinojosa, gerente general de la clínica San Pablo Arequipa. Le agradecemos por este tiempo y por estos beneficios que también la clínica se proyecta a Arequipa, ¿no? Con estos beneficios por fiestas patrias y que definitivamente ahora sí mucha gente va a poder con este 50% evidentemente ir a tratarse porque lo más importante este tiempo es la salud. Muy gentil, muy buenos días y su mensaje final. Gracias. Invitarlos, invitar a la población de Arequipa a que cuidemos nuestra salud y que cuidemos nuestra salud de la mejor forma, que aprovechemos esta celebración del mes patrio justamente para invertir en salud. Y con estos beneficios y estos descuentos no hay excusa. Los invito entonces a través del call center al 410-100, a través de la aplicación de reserva de citas o de manera presencial a acceder a estos servicios que estamos ofreciendo. Muchas gracias. Una vez más a la doctora Vanessa Hinojosa. Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Bueno, igualmente. Gracias, Miluska. Gracias.